¿Cómo ves? El descenso de Carmín continúa. Su números siguen siendo altos, pero no como antes. Desconectá el modo tutorial. Sé muy bien cómo leer un gráfico. Esperemos un poco. Hasta ahora Carmín siempre logró resurgir después de un escándalo. Igualmente tengo un as bajo la manga por si la reina pierde su trono. Sí, yo también creo que Mara va a hacer... Hablaba de Bía. Ah, Bía. Sí, la sigo llamando, pero no ha contestado. Ponete en modo repeat hasta que atienda. Nadie ignora a Marcos Golden, aunque tampoco descartemos a Mara. Podría ser un super like. Su popularidad sigue creciendo minuto a minuto. Marcos, ¿se puede saber como por qué me quitaste a mi mejor sponsor? ¿De verdad me lo preguntás? No puedes tratarnos como producto. Somos personas. Y creo que Carmín merece una explicación. Gracias por el consejo, pero sé muy bien cómo hacer mi trabajo. No puedo decir lo mismo de vos, Carmín. Los números no mienten. En vez de quejarte, deberías ocupar tu tiempo en conseguir que tus seguidores vuelvan a confiar en vos. Ahora déjeme solo que tengo algo muy importante que resolver. No puedo decir lo mismo. No puedo decir lo mismo.